Estamos en el mes de octubre, estamos en el mes del Congreso Aurora, que finalmente ya estamos ahí en cuenta regresiva. Es por eso que la contadora Natalia Lise Sleiman, quien es la directora general de Nasser University, nos visita nuevamente. ¿Cómo le va Natalia? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, un gusto como siempre compartir. Bueno, hoy vamos a compartir como siempre, como decimos, charlas de quienes van a estar haciendo su ponencia. En este caso, ¿a quién vamos a tener hoy? Y hoy vamos a tener a Carlos Moreno Ortega, que va a estar en directo, si nos podemos comunicar, desde Barcelona, desde España. Y él es experto en inteligencia artificial. Desde Barcelona vamos a tener una comunicación. Sí, creo que él está en Girona en este momento. ¿Hay cambios de horarios? Él está, para él son las 21 horas, nos llevamos 5 horas. 5 horas de diferencia. Bueno, ¿cómo estamos avanzando? Mientras con la producción estamos en contacto con Barcelona. Barcelona, ¿cómo estamos ya? Estamos, bueno, listos, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Las personas se van sumando, los profesionales se van sumando. Está todo alistándose para que cada profesional nos comparta su conocimiento. Ya se han inscrito personas de diferentes provincias de Argentina y personas del exterior también. Va a ser la sede, ¿no? Tucumán es la sede. Totalmente. La sede y también la transmisión vía streaming facilita mucho el acceso a personas que no pueden estar presenciales. Estamos abre ya. Bueno, nos vamos a Barcelona, Natalia, ¿te parece? Nos vamos a saludar a Carlos Moreno Ortiga, quien es experto en inteligencia artificial. Carlos, ¿cómo le va? Placer de saludarlo desde Argentina, desde Tucumán, la contadora Natalia, quien le habla Laura. Pues el placer es mío, el placer es mío de compartir este ratito con vosotros. Y bueno, desde España, aquí es de noche, o sea que perfecto. Bueno, gracias. Nosotros estamos ingresando, Carlos, ya prácticamente en la hora de la merienda. Ustedes en la cena. Pero bueno, acá con Natalia hablando un poco de lo que va a ser este primer congreso en la provincia de Tucumán. Y por supuesto, tu ponencia y tu tema. Sí, exacto. Yo vengo del mundo de la neurociencia. Yo llevo 27 años en el mundo del neuromarketing y la neurociencia con varios laboratorios científicos también. Lo que pasa es que la inteligencia artificial para mí es el presente y será el futuro de la humanidad. No digo ni de los negocios, digo de la humanidad porque todo se salpica con inteligencia artificial. Vemos Netflix, vemos Meta, vemos Amazon, vemos muchísimas marcas y multinacionales que ya hace años que están utilizando inteligencia artificial. Incluso con nuestro móvil estamos utilizando sin querer inteligencia artificial también. Así es. Así es, Carlos. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Qué gusto verte nuevamente y charlar contigo. Me gustaría que compartamos con las personas que nos están viendo, con Laura, con los chicos, cómo prepararnos para la inteligencia artificial. Charlábamos ayer en un vivo que hacíamos también, ¿qué necesitamos de preparación en habilidades blandas para poder entregarnos al trabajo colaborativo con la inteligencia artificial y que no nos lleve puestos esta nueva ola? Fíjate, es muy buena pregunta porque hay mucha reticencia sobre la inteligencia artificial. Da mucho miedo, ¿no? Fijaros, a nivel biológico, el hombre, el ser humano y la mujer estamos preparados para que nos dé miedo lo que no conocemos por temas de supervivencia. Nuestro cerebro reptiliano, y esto viene de la neurociencia, está ahí para protegernos siempre, ¿no? Cuando no conocemos algo, nos genera mucha ansiedad, nos genera mucho cortisol en nuestro cerebro, nos genera neurotransmisor de la ansiedad y, por tanto, nos paraliza, es miedo. Todo lo nuevo genera miedo. La inteligencia artificial yo creo que es el nuevo paradigma y un paradigma que se rompe para que se cree uno nuevo, ¿no? Y la inteligencia artificial está ayudando a esto a pasos agigantados. Y lo estamos viendo en todo, en la sociedad y lo estamos viendo también en el mundo de los negocios, ¿no? Yo creo que las personas tendríamos que abrir nuestra mente y ver el vaso siempre lleno, no vacío. Porque es como todo. A mí si me dan una pistola, puedo hacerla para el bien, pero puedo hacerla servir para el mal. Si me dan una piedra, puedo hacerla para el bien, pero puedo hacerlo servir para el mal. Bueno, la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Es un instrumento que tenemos a nuestra disposición, en mi caso, para hacer el bien. Por eso estoy estudiando, como sabéis, Natalia, una ingeniería de cuatro años sobre inteligencia artificial, ¿no? Para realmente divulgar los beneficios que tiene la inteligencia artificial. Yo creo que lo que tendría que hacer la humanidad es abrir la mente. Es abrir la mente a algo que viene nuevo, como en su día vino el teléfono, como en su día vino el fuego, o como en su día vino la rueda. Cambió totalmente el paradigma, cambió totalmente la realidad y la inteligencia está aquí para quedarse y para transformarlo todo. Eso charlamos el día de ayer en el vivo que hicimos también y nos contabas un poco los avances a nivel científico y las aplicaciones de la inteligencia artificial en la medicina. Y hablábamos también, no solamente en la medicina, sino en las relaciones humanas. ¿Y cuánto es la relación? Me contabas algo así como de uno a cinco en cuanto a la velocidad de procesamiento y la obtención de resultados, ¿no? Entonces, si no aprendemos, si no nos entregamos a aprender de qué se trata la inteligencia artificial, si no nos capacitamos, podemos quedar muy atrás, ¿no? Tanto en las empresas como en las profesiones independientes, como en nuestro emprendedurismo. ¿Qué nos podés ampliar un poquito con respecto a esto para las personas que nos están escuchando y quizás por primera vez escuchan esto de la inteligencia artificial? Pues mira, yo le diría a estas personas que no vayan en contracorriente, sino vayan con la corriente. La inteligencia artificial, ir contra ella es una tontería, porque al final es lo que es. O sea, la realidad es la que es y la vida va cambiando. Tú, Natalia, seguramente no eres la misma hace cinco años. Yo no soy el mismo hace cinco años. Este programa que estamos ahora no era el mismo hace un mes. Todo va transformándose, la vida va transformándose. La inteligencia artificial es una cosa que ha venido para quedarse, para transformar, pero también para crear. Se destruye empleo, pero también se crea empleo, ¿no? Es un tira y afluja. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos el mejor momento, el mejor momento de la historia para realmente empaparnos de ella. Yo, por ejemplo, como sabes, tengo mi grupo de Telegram donde asistimos a gente, emprendedores, pues que quieren avanzar con la inteligencia artificial y, ¿por qué no? No, multiplicarse por cinco, porque lo que puedes hacer en un día, antes lo hacías en una semana. Yo, por ejemplo, hace un par de días hice en una mañana un podcast, hice mi post para el blog, hice mis redes sociales, todo el contenido, todo el contenido como un copywriter, que un copywriter al final es la persona que persuade y seduce a través de los textos, y todo lo pude hacer por la mañana, en una mañana, cuando a mí me llevaba dos, tres días hacerlo, para que veamos la competitividad y la ventaja que nos produce el hecho de saber, porque el conocimiento al final es poder. Y tenemos el mejor momento para sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial. Lo tenemos con ChatGPT, de OpenAI, ChatGPT, lo tenéis en online. Es gratuito, no vale nada. Podemos empezar ya a interactuar, aprender y avanzar con ella, y de forma gratuita. Claro. Carlos, vamos a dar continuidad a nosotros después con Nati con las preguntas, pero sabes que ayer justamente estaba leyendo una información que salió en todos los medios, que Tom Hams denunció la recreación de su imagen con inteligencia artificial. Para una campaña publicitaria. Sin su consentimiento. Esto también está avanzando, ¿no? En este tipo de cosas. Claro, por desgracia, por desgracia, la inteligencia artificial es como todo, ¿eh? Yo puedo usarlo para el bien, pero también puedo usarlo para el mal. Indudablemente los deepfakes están por todos los sitios. Vemos a Messi hablando inglés, cuando Messi no sabe hablar inglés, ¿no? O vemos hablándolo en un idioma que no es el suyo, ¿no? Pero esto de Tom Hams, de Messi, de muchos famosos, hoy día la usurpación, hasta que no haya una regulación real, porque hoy día estamos un poco atrasados en esto, no hay una regulación, que haya unas normas, que dicte, que sentencie, que de alguna manera sea ecuánime el equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio en todo esto. Hoy día no lo hay. Hoy día es difícil porque no lo hay. Entonces, como es una tecnología muy emergente, muy nueva, este equilibrio, esta coanimidad no existe. Por tanto, hay esta parte negativa, indudablemente que son hackers, son gente que se dedica, pues, a hacer el mal, y lo que hacen es usurpar posidentidades y cosas peores, ¿eh? Ayer también, ayer también otra información, ya que estamos dentro de este tema, el CEO de Microsoft alertó sobre un futuro de pesadilla con la inteligencia artificial si Google continúa dominando las búsquedas. Yo creo que es un paradigma que cambia también, ¿eh? Hasta ahora hemos utilizado Google, pues, para hacer cualquier búsqueda. Hasta ahora, digo hasta ahora, porque ahora viene ChatGPT, viene BART, que es el propio Google, y se han dado cuenta, y ahora viene Gémini, que es la nueva tecnología, ¿no? La nueva inteligencia multimodal, que podrá escuchar, podrá hablar y podrá ver. ¿Eh? Con ChatGPT 5.0, ChatGPT 5.0, que es EOPNI, también, ¿eh? Inteligencia multimodal, todo va hacia eso, ¿no? Indudablemente, saldrán cosas buenas, saldrán cosas malas, indudablemente que tiene un riesgo la inteligencia artificial, pero tiene que haber un control por parte humana, ¿eh? No podemos delegarlo todo la inteligencia artificial. Tiene que haber una regulación, que esta regulación ya está empezando en países como China, Estados Unidos, ya empieza a verse movimiento, ¿eh? Respecto a esto, y esto es cuestión de tiempo, que todo se equilibre y se ponga en su lugar. Claro. Todo es cuestión de tiempo. Gracias, Carlos. Y otro tema es, o el tema es, ¿por qué o para qué inteligencia artificial en un congreso que representa un encuentro para el desarrollo y la transformación humana? Y esto porque necesitamos habilidades especiales para entrenarnos en inteligencia artificial y dentro de esas habilidades hablábamos de la humildad, hablábamos de la entrega, hablábamos de la flexibilidad, ¿no? Para poder aprender y empezar a renunciar a esta especie de cebos que nos tiran las redes, por ejemplo, postear algo por un me gusta, estar en búsqueda permanente de seguidores, cuando en realidad la inteligencia artificial simplemente usa eso para ir apilando, construyendo más información. Es decir, que somos muy fácilmente manipulables si no miramos lo esencial dentro de toda esta tecnología. Totalmente. Fíjate que lo he dicho al principio, el conocimiento es poder, precisamente por el control. Cuando no tienes conocimiento es muy fácil que te controlen y seas una oveja blanca en vez de una oveja negra. Yo siempre digo sé la oveja negra, sé buena persona porque no hay mejor negocio que ser buena persona. Y respecto a lo que puede aportar la inteligencia en un congreso como el de Aurora, que es un congreso que para mí pone una semilla, un granito de arena en ese cambio global que necesitamos de forma urgente, el ser humano necesita un cambio hacia la introspección, hacia conocerse, hacia la empatía, hacia la emoción. Yo en el neuromarketing todo esto lo estudio, yo siempre digo que la venta es un acto de amor. Y no me cansaré jamás de repetirlo, es un acto literal de amor. Toda venta, o sea, toda compra que hace el ser humano, en realidad si rascamos, es amor lo que busca. Buscamos amor. El ser humano busca conexión y amor. Lo que aporta la inteligencia artificial en un congreso como este, tan importante para mí, es precisamente que no nos manipulen, podamos tener el control de forma mucho más eficiente de nuestro negocio. Porque, por ejemplo, si nuestro negocio va bien, nosotros nos sentimos mejor, somos más felices. Tenemos una economía, tenemos una libertad, entre comillas, digo libertad, pero es todo entre comillas. Pero la tenemos, somos más felices al final. Entonces, la inteligencia artificial, el conocerla, nos ayuda a dar un paso de gigante para potenciar lo que ya somos. Porque esto es como el dinero. El dinero potencia lo que ya eres. Ni es bueno, ni es malo. Es lo que es. Potencia lo que ya eres. Al final, la inteligencia, yo siempre digo que es el eco de nuestra propia imaginación. Pues vayamos con ella, ya que está, bendecirla y llevarla a nuestro terreno, indudablemente. Bueno, qué hermoso tener a este gran conferencista que lo vamos a tener en la provincia de Tucumán. Le mandamos un beso inmenso. ¿Qué día va a estar el...? Carlos estará en el post-congreso el día 2 de noviembre a las 17 horas de Argentina. Bueno, lo podemos traer en vivo, ¿no? Sí, me encantaría, me encantaría. Me encantaría que pueda compartir y, bueno, que las personas podamos aprender cada vez más de esto. Gracias, Carlos, por este tiempo. Le mandamos un beso. Un beso, un saludo desde Argentina, desde Tucumán. Un gran abrazo. Gracias. Un beso a todos y muchas gracias por el tiempo vuestro. Gracias, gracias a ti. Nos vemos prontito. Bueno, Nati, nosotros vamos a ir buscando la pausa. La verdad que es un placer nuevamente recibirte. La próxima semana vamos a tratar otros temas hasta el 28, hasta que llegue este congreso tan, pero tan esperado por los tucumanos. Totalmente. Y ingresar a las redes sociales para conocer un poquito más. Sí, arroba, nacer y university, nacer con s, university y al final. También nuestra página web, www.nacerconese.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información del congreso. Y tenemos la pulserita. Ah, yo sí. Yo ya, yo me la puse. Sí, sí, porque esta es la pulserita que ya está. Yo me la puse el domingo cuando volvíamos de Tafí del entrenamiento y las vi ahí y dije, me la pongo. Claro, ya estamos. Y ese es el color. Es el color. ¿La mostramos? A ver, chicas, porque esto es lo que van a usar todos los que van a participar. Sí, ahí está el número. Así es, este congreso. Bueno, los jóvenes la conocen muy bien. Mi hija cuando las veía decía, mami, esas las usamos para... Para los boliches, para las cenas de egresados. Totalmente. Para todo evento se está usando. Así que quienes se acrediten, les vamos poniendo su identificación para los tres días presencial. Bueno, muchas gracias, contadora. Gracias, Laura.